Para todas aquellas personas que quieren viajar y tener acceso a descuentos exclusivos antes únicamente disponibles para aquellas personas afortunadas o que tienen una agencia de viajes o que son mayoristas o distribuidores de algún tipo de servicio turístico, te tengo una excelente noticia porque en el 2020, justamente a inicios, DreamTrips lanzó su nueva membresía de entrada y se llama DreamTrips Silver, con un precio de únicamente $25 mensuales después de una módica cantidad de inscripción, las personas con DreamTrips Silver ahora tienen acceso a descuentos en más de un millón de hoteles alrededor del mundo se pueden ahorrar hasta un 80% y no solamente eso, sino que también tienen acceso a boletos de avión a precios bastante reducidos, rentas de carro, rentas de semanas completas en la playa en condominios espectaculares, inclusive también tienen acceso a descuentos bastante agresivos en cruceros al ser una membresía de entrada, no tendrás acceso a nuestro producto estrella y todo lo que funciona con él, es decir, no podrás ir a los DreamTrips que son súper aclamados y premiados a nivel mundial año tras año no tendrás DreamTrip Points, no tendrás Anytime Scapes no podrás comer y acumular puntos con DreamTrips Locals ni tampoco tendrás acceso al sistema de reservaciones Rovia pero sí tendrás acceso a estos descuentos en una cantidad de hoteles increíble y podrás hospedarte por precios que antes únicamente podías tú soñar jamás alguien volverá a lucrar con tu dinero en la parte de la hotelería y el turismo ¿Y qué es lo que ganamos en World Ventures con que tú tengas una membresía de tan solo $25 dólares mensuales? Con DreamTrips Silver tienes acceso a muchas cosas increíbles pero realmente no estás pagando mucho para todo lo que vas a recibir a cambio muy sencillo, esto funciona como aquellos establecimientos donde tú puedes ir a surtirte de muchas cosas a valor o precio de fábrica por ejemplo, aquí en México tenemos lo que vienen siendo los City Clubs o a nivel mundial los Sams y en ese tipo de tiendas tú pagas una membresía, en ese caso anual y de esa membresía anual esas empresas pueden tener su profit porque lo que hacen después es poner a tu alcance productos a precio de fábrica es decir, vas a poder hacer tu mandado, tu despensa vas a poder comprar tu catsup, vas a poder comprar tus refrescos vas a poder comprar todo lo que tú necesites en el hogar inclusive electrodomésticos a precios de fabricante las compañías no tienen ningún problema en darte sus propios costos porque su utilidad está en lo que tú pagas por tu membresía y al final no nada más ahorras sino que ganas muchísimo no nada más recuperas lo de tu membresía sino que ganas muchísimo en este caso por ejemplo con DreamTrips Silver te platico que para yo estar en este hermoso lugar tomé un vuelo que en promedio me debe de andar costando $300 dólares y pagué únicamente $180 ¿por qué? porque con DreamTrips Silver me ahorré $120 por una membresía que únicamente cuesta $25 al mes además tú puedes reservar de manera ilimitada desde que tú te inscribes reservas las veces que quieras los hoteles que quieras, las noches que tú quieras no hay ningún tipo de restricción ¿y qué pasaría si tú quieres entrar al mundo de nuestros fabulosos y premiados DreamTrips? conocer muchísimos viajeros, viajar en grupo, en un esquema todo incluido donde nos preocupamos porque toda tu experiencia sea espectacular también las actividades, también las fiestas, también los traslados del aeropuerto al hotel del hotel al aeropuerto en hermosos lugares hospedajes 4 o 5 estrellas, experiencias únicas cuando tú quieras tener acceso únicamente vas a tener que hacer tu upgrade ya sea de la Silver a la membresía Oro o a la Platino o a la Titanium esto puedes hacerlo en el momento que tú lo decidas o si te funciona mejor, puedes quedarte para siempre con tu membresía Silver y únicamente pagar $25 al mes para estar ahorrando muchísimo en reservaciones en más de un millón de hoteles en el mundo y quiero recargar que es más de un millón de hoteles en el mundo porque tienes que saber que no necesitas viajar no necesitas trasladarte a ningún lado para que tú puedas sacarle provecho, jugo, ventaja a tu membresía es decir, en tu propia ciudad seguramente tenemos muchísimos hoteles con los cuales tú vas a tener descuentos alucinantes con DreamTrip Silver mi nombre es Pedro Alberto Flores por aquí te dejo mi contacto en alguna parte envíame ese Whatsapp porque yo te voy a ayudar a responder todas tus dudas acerca de nuestro ecosistema DreamTrips y te voy a inscribir en mi equipo para ayudarte a que empieces a viajar y por supuesto a cobrar dinero nos vemos en alguna parte del mundo, te espero en Whatsapp tú deberías de estar aquí